¡Feliz año, mi gente maravillosa! ¡Hola, hola, hola, mis amigos del mundo! ¿Cómo me les va? ¡Los quiero muchísimo! ¡Gracias por estar con nosotros comenzando esta nueva temporada! ¡Este nuevo año! ¡Con muchas ilusiones! ¡Comenzando este nuevo año con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, con mucha buena vibra! ¡Gracias! ¡Saludos desde Barinas, Venezuela! ¡Es que me gusta que Venezuela esté presente! ¡Quiero que esté presente Venezuela, Colombia, Alemania, Francia, Inglaterra! ¡Saludos! ¡Muchos saludos! ¡Los quiero muchísimo! ¡Les deseo de todo corazón todo lo bueno que ustedes me han deseado a mí todo este tiempo! ¡Que estuvimos de vacaciones! ¡Además, damos la cordialísima bienvenida a esos 6500 seguidores que se unieron durante estos días que estuvimos de vacaciones! ¡Porque fueron días, no se cumplió ni un mes! ¡Fueron como 16 días! ¡Señores, llegamos a esa cantidad de gente maravillosa que se han ido a este canal! ¡Fumilmente lo estamos llevando poquito a poco, pero con el amor más grande del mundo que no tiene precio! ¡Gracias en nombre de todo nuestro equipo! ¡Gracias, gracias! Este año venimos con personalidades nuevas, hay dos cambios, pero para bien y además los cambios se hicieron porque nuestra gente consiguió mejoras y van a echar adelante sus carreras. ¡Hola, Lino! ¡Se te quiere! Y recuerda, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Yulia de Bendiciones en este 2024! ¡Desde Venezuela! ¡Muchísimas gracias, mi país hermoso, mi país querido! ¡Pero dime de qué parte de Venezuela eres y te diré quién eres! ¡Baga la redundancia! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¡Vladimir... ¡Uy, Dios mío! ¡Me van a ponerme los lentes porque este año me quedo a sentir más joven que el pasado! ¡Por favor! ¡Hoy les tengo sorpresas! ¡Aparte de la sorpresa de los seguidores, bienvenidos! ¡Ah, y los invito a que, por favor, se suscriban a nuestro canal! ¡Necesitamos de su apoyo para poder crecer! ¡Necesitamos más y más suscriptores en el canal! ¡Vayan, visítenlos! ¡Y denle like a las entrevistas que les gustan! Próximamente estaremos haciendo un trabajo también en Facebook. Ahí fue donde yo comencé, pues después por allá un ratito, unos días. Y, por si fuera poco, esta noche nos van a decir el destino, lo que nos espera con la numerología. Hoy tenemos una invitada especialísima a quien le damos la bienvenida a nuestro canal, ya que será nuestra compañera todos los lunes a las 7 de la noche, leyéndonos el tarot, las runas, la numerología, los ángeles. Esta mujer viene, como estaría, arrasando con todo. Pues ya la van a conocer. Es una dama churísima. Se llama Coral Sánchez. Coral Sánchez, en la misolana. Está allá, en un hermoso país. Y esperemos que hoy no tengamos problemas de conexión para poder hablar con ella. Y que nos cuente cuáles son las predicciones de este año con la numerología. Y si usted está allí, conectado con nosotros, se va a enterar. Porque ahí mismo se lo puede decir ella. Sin mucho para frenar, sin muchas cosas. No, mira. El número de tal y tal y tal y tal y tal. ¿Le parece? Así que con eso comenzamos este año para que los que puedan conectarse, pues tengan esa información de qué va a pasar. Es Eglé Gómez. Bienvenida, Eglé. Anichamú. Dios mío. Anichamú. Clares Carmona. Clares Carmona. Bienvenida. Espero que todos se hayan comido rico y sabroso. Ahora es lo que nos viene. Candela, mi amor. Leonardo. Leonardo, bienvenido. Yo sí comí. Yo no los niego y se me encachetó. Díganmelo. Ustedes saben que yo les acepto todo. Bueno. Ustedes me digan que lo acepto, pero con respeto, ¿no? No sé si me va a empezar a decir gordo. Yo no soy gordo. Ustedes me dicen los gustos. Nieves. Nieves es lo que está cayendo aquí en los Estados Unidos, mi amor. A ti sí te nombran por aquí. Bienvenida, Nieves. Salimos para TV. Gracias. Hay personas que tengo muchas tardes con mucho respeto todavía porque no los conozco. Ya les digo. Nos salimos el 17 de diciembre de vacaciones. Ya somos 64,900. Leonardo me dice, saludos, Don Lino. Don... Ay, si ya soy yo. Ya me hagan mentiras. El pavo Lino. No. El teenager Lino. Saludos, Nieves, de mis amores. Gracias por saludarme. Muy amable. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida porque tu nombre no era muy común por aquí. No es muy conocido. Bueno, en los Estados Unidos sí, pero aquí en la oficina y en este programa no. Ja, 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 ja. Esto... Ajá. Ya llegó. Ya llegó nuestra invitada. En el día de hoy vamos a tener un poquito de paciencia porque a veces con Venezuela las conexiones se hacen difíciles. Ya llegó, pero esperemos en el nombre de Dios Todopoderoso que este es nuestro primer programa donde tenemos... Esto se va a poner cada minuto mejor, mejor y mejor. Gracias en nombre de todo el equipo. Ya le voy a decir la programación que tenemos, prácticamente la misma del año pasado, pero ya le digo que tenemos la señora Coral que viene en unos instantes, si Dios permite. Ella es ahora la que abre los lunes. Este... Como le decía nuestra compañera de los lunes, nuestra que dio Raquel Luz. ¿Cómo estás, Lino? Mira, yo estoy con ustedes, me vean. Uy, que fecheando con mis amigas tan bellas. ¡Alto Gallo! ¡Feliz año! ¡Hola, amigo bello! Se está enamorada de Lito como... Ella no despide esto todavía. Bien, mi amor, ¿cómo tú sigues? Gracias por llamarme al día siguiente. Nació un niño Jesús. Un feliz año, compañera. Pero es un feliz... Compañera no. Compañera no. Compañera no. Compañera trae problemas. Amiga. Amiga o amigo. Compañera. Eh... Estamos tratando de hacer una conexión con nuestra querida Carola. Ajá, perdón, amigo bello. Y que lo tiene a mí también. Ah, claro que me lo viene a decir. Cuando ya te lo recibas. Ajá. Ahí hay un gentío. Serán tu familia, tus hijos, tus nietos. ¿Qué les son? Ajá. 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 Ay, qué belleza de árbol. Dios mío. ¿Me oyes? Sí, te veo perfecta. ¿Cómo estás tú? Te oigo muy lejos. Te oigo muy lejos. Yo te oigo pero lejos. Ok. ¿Cómo estás tú? Cuéntame todo. Mira, que es lo que le estamos diciendo a la gente. Todo depende de cómo la gente me vea. Si la gente me dice, oye, ¿estás bien bueno? Estoy bien bueno. Si estás gordo, estoy gordo. Si me veo feo, estoy feo. Si estoy bonito. No lo могу le已经, te sigo grande, SESA. Yo tengo un problema, Carol. Carol, Carol. Carol. Estás. ¿Cómo es? Estás. está muy oscura no se ve bien porque está muy oscura no se preocupen señores es la primera vez que está con nosotros así que eso se lo vamos a disculpar ella está haciendo todo lo posible por ver si es cada día mejor cada minuto mejor, mejor y mejor y entonces ahí está ella está teniendo una luz al hogar de ella así que me gusta que los hogares brillen pero que belleza de arbolito tiene ella chica ahora, sigue oscura sigue oscura aquí hay que iluminarte así como el arbolito que cosa tan bella bueno señores estamos dando la bienvenida ay espera tu momentico aquí falta un detalle con ella no es posible lindo Ferrer hay que recibirla como se lo merece espérate voy a cambiar de teléfono ya voy ok tranquila está en tu casa porque estoy muy lejos también bueno ya está por lo menos ya lo podemos conectar ya sabemos que ya está allí que chévere vamos a saludar por aquí a Nobile Yaner Virla Coral Yaner Virla Coral debe ser que mi amiga de Coral ya ya viene está cambiando de teléfono pero mira lo que dice aquí pero mira lo que dice aquí Suárez de Gómez Baudilla y Liliana creo que es la otra López y Luisa hasta el Coral 17 se unieron vamos a ver 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 la podemos ver se veía pero no muy lejos y se oía igual de lejos señores de verdad ahí está a ver ahora se tiene la hija esa es la hija y échala vamos a ver ahora sí me escuchas Lina estamos mejor te veo está guapísima está bonita tú me oyes bien hola ahora sí me escuchas lo que quiero saber es si tú me escuchas si ustedes me oyen yo te escucho perfecto ay qué bueno qué maravilla eso me arregla ¿cómo estás? saludándonos voy saludando a muchos amigos también ok si me escuchas bien a mí Lino ahora sí te ven muy bien ahora te vemos muy chévere bien 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 cuéntalo y luego queremos darte la bienvenida a nuestro canal a esta a esta suerte que nos ha dado el año 2024 que de una persona como tú tan preparada a ver si tú es mejor que yo tan preparada ahora sí sí yo sé pero no podemos hacer nada ¿qué pasó? no te va está bien no te va en vez de más nada todo está bien todo está bien ok ahora sí muchachos ya estamos al aire ahora sí bueno te decía que bienvenida por estar aquí con nosotros por habernos hecho agradables sorpresas en el que estamos aquí 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 en la justicia feliz ya les dio sorpresa de que este elevado es decir a través de la nueva tecnología que en el que estamos aquí que le tocan a los miniatores a todos Sí, estamos un poquito lentos con tu audio, pero tú vas a tomar más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. porque si no yo no sé qué decir no puedo decir a la televisión y no me lo logra pero no me insulta a la gente a la gente pero no me insulta a la gente 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 ya dormía abrazado un abrazo algo por favor ya lo saben los lunes ahora es oral hasta las 7 de la noche a las 8 continuan con su sección de espectáculos el martes a las 7 de octubre de Miami estará el nutricionista me puse estos audífonos a ver si ahora si me escucho mejor muchísimo mejor mucho mejor ahora verdad perfecto ahora cuéntame cómo estás tú 1 2 3 4 5 no mira yo estoy muy bien muy bien gracias a dios contento de tenerte acá de darte la bienvenida creo que a todas las compañeras están dando la bienvenida también por el chat este y bueno estamos contentos vamos a ver cómo cómo nos va este año porque cerramos con broche de oro bueno 16 días estuvimos de vacaciones y nos encontramos como seguidores 6.400 personas 6.400 ángeles que nos están apoyando para que este cambio crezca 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 y ahora llegaste tú esa es la idea cuéntanos una cosa para que la gente te vaya conociendo ya le llamaba Colón Sánchez que es venezolana que vive en Caracas sí exactamente cuál es tu profesión cuál es el estudio para llegar a esto bueno Lino yo soy profesora en educación integral egresada de la UPEL tengo más o menos unos 30 años de trayectoria como docente me formo hace ya como 10 años como psicorientóloga cuántica y después me formo como psicorientóloga trascendental que quiere hacerse el psicorientólogo un psicorientólogo es el que trabaja lo normal y lo paranormal entendemos que todos los individuos somos energía y trabajamos todo lo que es la parte transgeneracional que quiere decir que trabajamos con los cuerpos etéricos del individuo trabajamos lo que es alineación de alborgenia lógico trabajamos hipnosis regresiones tarot runas mandalas un psicorientólogo no solamente se va a enfocar en trabajar lo que es la parte humana porque nosotros encarnamos en este cuerpo en esta vida por supuesto pero el psicorientólogo va mucho más allá cuando yo me formo como psicorientóloga luego al pasar unos 3 años empiezo a crear un método método que hoy por hoy tiene 8 portes que es el método astral de coral en que consiste este método lino consiste en que se puede trabajar a un individuo con 14 técnicas o 14 mancias distintas para llegar a la función inicial que es incorporar la parte clínica con la parte holística y como psicorientóloga cuando creo este método entonces entiendo que le puedo llevar a la persona sanación de la mano de la parte clínica y que nosotros somos el complemento perfecto de cualquier médico eso es ser psicorientólogo perfecto perfecto y tiene 30 años de experiencia ya en esto si si claro ya el método están dando hace 7 años ok pero tengo 8 cortes y en este momento sale en marzo de este año cierran los muchachos la primera corte con el método astral de coral avalado por la UPEL acá en venezuela y va a tener por supuesto validez internacional amén 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 pues bueno yo te repito te damos la bienvenida gracias nuestro tiempo de esta hora está acostumbrado que toda la semana se leía al tarot pero ahora como ya estamos viendo vamos a comenzar con algo distinto y que es la numerología cosa que de verdad yo no me lo esperaba ni sabía mucho de lo que es esto hasta que tú me enseñaste pero es bueno que le puedes decir o le puedes decir a algunos de nuestros seguidores cómo va a ser su año a través de los números cómo funciona esto para que nuestra gente tenga idea de lo que es bien hoy vamos a hablar de las predicciones del año 2024 vamos a hablar del año 2024 y dentro del año 2024 vamos a entender qué quiere decir 2024 hay una historia la historia de te dice que desde hace muchísimos años existe la numerología una numerología que es la numerología pitagórica por supuesto es Pitágora de Samos el que hace los primeros estudios en numerología y astrología luego se crea entonces una nueva orden de lo que es la parte de la numerología que la toma dentro de los códigos sagrados que la toma entonces primero la toma San Germán y luego entonces en la parte más humana entendemos que dentro de esta historia te lleva a comprender que hoy por hoy la numerología es la base de todo es como lo más seguro dentro de una predicción que tú puedas tener numerológicamente hablando porque por supuesto que los números te dicen la matemática es muy certera cuando tú dices que 2 más 2 es 4 tú no vas a decir que es 4.5 y vas a dar los alegatos de que significa ese 4 por eso a mí me gusta hacer las predicciones anualmente según la numerología porque siento que son las más efectivas y siempre las combino con un tarot hoy te traigo un tarot lino mira este tarot que es bellísimo es un tarot numerológico esta carta que estoy sacando es para ti ok esta carta es para Lino Ferrer porque es quien me está haciendo la pregunta en este instante y hay una conexión te dice te sale el número 333 ya 3 es un número importantísimo 33 es un número maestro y 3 te habla de triada divina que es padre hijo y espíritu santo al tener para Lino un 2024 con un 333 te dice tu afirmación Lino yo soy poderoso y te dice se le pide que uses tu don del trabajo de luz espiritual para ayudar a toda la humanidad y que vivas desde tus verdades y que seas luz positiva para los demás ese es el trabajo de Lino Ferrer en el año 2024 numerológicamente hablando estoy totalmente de acuerdo esa es mi misión esa es tu misión muy bien entonces luego de ello vamos a hacer tengo una pequeña falla técnica ciérralo completamente desde el tele desde la computadora y la vuelves a abrir no no nosotros no le estoy hablando aquí a mis chicos que me están ayudando hoy tengo un equipo maravilloso entonces fíjate Lino siendo esta parte de la numerología tan precisa hoy nos vamos a permitir teniendo yo este tarot que te da consejos de los ángeles pero a través de los números te va a decir ahora no solamente cómo puedes sacar tú tu número que yo tengo aquí a los chicos activos gracias a Dios tengo aquí un equipo maravilloso tengo a mis sobrinos tengo a mi nieta maravillosa que el universo me la regaló ahorita que me la acaba de llegar estoy súper feliz está mi esposo que siempre me acompaña y ellos son los que se están encargando de toda esta parte de producción entonces fíjate lo que te decía en un momento hay una numerología que fue introducida al mundo moderno por Daud Valier que es una influyente espiritista de los principios del siglo XX que escribió varios libros sobre el tema una de sus estudiantes fue la doctora Juno quien es reconocida por haber hecho que las personas conocieran el método único del número que se emplea hoy como numerología ese número te va a decir este año cómo nos va a ir tenemos un año entonces comprendido por cuatro números que es el año dos mil veinticuatro cómo lo sacamos y es importante para todos los que vean cómo lo van a hacer porque hoy le voy a decir a los que nos manden su fecha de nacimiento cuál va a ser su número para este año y cómo les va a ir este año sumo en este caso dos más cero más dos más cuatro y me va a dar ocho ok este ocho es el número que rige valga la redundancia al número lógicamente este año es muy importante el y no entender que todos esto no importa que usted vive en china que usted vive en miami que vivas en florida que vivas acá en caracas o que vivas en perú que vivas en colombia toda esa gente maravillosa que está conectada desde el extranjero este número ocho rige a nivel mundial ok qué pasa con esto que está acá dice que el número ocho entonces el número ocho entonces es una vibración universal universalmente este año para todos te dice que esta vibración nos lleva a influir en todo el mundo mira entonces el número que te está saliendo a ti que es un 333 y que tienes toda esa cantidad de gente maravillosa que te está siguiendo y que tus seguidores aumentaron tal vez voluntaria o involuntariamente y es la bendición que está recibiendo a través del universo porque te dice que entonces define nuestras vidas tiene que ver mucho Saturno que tiene que ver con el número ocho que es el gran maestro y dice que este es el año de buscar nuestro equilibrio ok pero el equilibrio de los opuestos si hasta el año dos mil tres dos mil veintitrés tu año no fue muy efectivo no fue muy productivo no fue un año que tú con las expectativas que tú tenías tienes todas las condiciones en este año ocho para hacer lo que tú quieras si solo si estás vibrando en la sintonía que corresponde cabe destacar esto aquí es bien importante si si me voy si me voy haciendo explicar verdad totalmente uno demasiado bien bien qué te pasa qué pasa en este momento con ese ocho dice será un un año intenso pero intenso porque tenemos y eso aplica tanto para venezuela como para el resto del mundo de enero a marzo nosotros tenemos ese primer trimestre para llegar a una expansión comercial de progreso y prosperidad se dice que es un año para florecer proyectos se dice que es un año de un ciclo destinado a cobrar pero también a pagar deudas es un año para nosotros cerrar en diciembre en cero deudas pero con una liquidez bastante importante porque estamos vibrando en una sintonía de un número de abundancia y si ese ocho si míralo aquí si tú lo acuestas se convierte en un infinito por lo tanto si yo estoy vibrando en positivo yo voy a empezar a llevar ese ciclo del infinito en positivo puede que estén sucediendo muchas cosas al contrario pero yo voy a cambiarlo y voy a vivir un ciclo en positivo pero si yo estoy vibrando en una sintonía de más baja densidad y estoy vibrando como yo siempre digo y es muy cómico digo estoy vibrando en el ayayayuyuyuy me voy a quedar en el ayayayuyuyuyuy no es descartar a la gente que no es positiva es darle a esas personas argumentos positivos y no conectarnos con ellos porque al final del día debemos respetar el libre albedrío ok que te dice lo ideal de este año ocho es conectar con el pensamiento positivo porque tendrá un poder muy grande de concreción materialización y empoderamiento que tal este año ocho que es lo que te hablábamos ayer cuando estábamos comentando de que tanto te iba a gustar este año ocho si que pasa con esto según la numerología entonces representa el ocho lo que significa que las energías de este año se direccionan hacia la búsqueda armoniosa de la abundancia sanación y tranquilidad mira para todas las personas que se conectan los que nos acompañan y los que posiblemente van a ver este live en diferido en tus redes entiendan algo te estoy hablando de sanación abundancia y tranquilidad no es acelerar los procesos es comprender que lo que no depende de ti acciona distinto para que eso vibre a lo que tú quieres hacer si voy no es luchar contra la corriente no es nadar donde siente que te estás ahogando si siente que te estás ahogando pues humanamente flota eso que quiere decir que fluya porque las cosas no siempre salen como yo quiero pero al final el universo me va a dar lo que merece perfecto si que van a hacer ustedes ahorita de tarea los que nos están escuchando y lo que nos están siguiendo aquí está la tarea el vino para decirte cuál es tu año cuál es tu número correcto en el que vas a vibrar este año 2024 vas a tomar tu día de nacimiento lo vas a sumar con el mes en el que tú naciste y vas a omitir el año en que tú naciste si qué quiere decir eso que si yo nací por ejemplo aquí está el 28 de agosto yo voy a sumar dos más ocho más ocho más dos más cero más dos más cuatro y me va a dar 26 si no lo saben sacar no importa que esta producción sacando números como loco mándenme su fecha de nacimiento y los muchachos se van a encargar pero si usted lo sabe sacar usted suma solamente el día de nacimiento el mes de nacimiento y le sumas el ocho que es este año en este caso da 26 y lo vas a llevar a un solo algoritmo que es dos más seis igual ocho sí a ver vamos a sacar la de lino primero lino cuál es tu cuál es tu cumpleaños se le olvidó el cumpleaños ajá 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 allá primero es el mes no no el año vas a sumar no si por ejemplo mi esposo nació el 12 de mayo sí yo nací el 27 de noviembre 27, 11 7 y 2 son 9 1 y 1 son 2 ok entonces nueve más once da veinte y dos más cero te da dos y ok a mi esposa le dio siete anotaste la fecha del hino producción yo no uno y uno es dos entonces nueve y dos son 11 ajá se da 11 1 y 12 ok llévame lo sale hacia atrás fíjate este es un año para decirte ya yo te dije que tu misión número lógicamente hablando número lógicamente hablando tu misión es el 333 que ya te lo di pero como te da dos tu número de este año el 2 te dice todo fluye a favor de nuevas sociedades o emprendimientos tanto a nivel laboral como sentimental pues se verán pues se verán buenos resultados llegarán nuevos amigos que cambiarán la visión de la vida llevarán el éxito traerá nuevas ideas e innovarán la rutina que está es ese es tu año dos mil veinticuatro lo que hablábamos ayer de acuerdo total por eso yo te dije cuando tú vea y escuche las predicciones del año dos mil veinticuatro todo te va a cambiar porque es como que se te aclara el panorama ve entonces y por eso es una vez que las personas nos envían su fecha de nacimiento yo luego que ya yo había sacado previo tu carta que es trescientos treinta y tres aparte que es un número que me encanta porque es padre hijo y espíritu santo es como que la divinidad este año está a tu favor así que aprovecha de pedir todo lo que quieras es tu año de llegar al éxito bien qué número tenemos por allí alguna pregunta no este año contigo tenemos que trabajar mucha sanación no el 2 es tu número el número yo lo llevas todo un solo dígito a un solo algoritmo y ese es el número por el cual se va a sincronizar su año dos mil veinticuatro yo comencé 27 29 me dieron 11 sumando los números 38 no haya ya 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 espérate nos dio 11 que era un 2 verdad ese 2 le sumamos el 8 déjame tomar préstame un marcador por favor rápido voy ya va que producción se quedó lenta tranquilo si entonces ya vamos a sacar el tuyo lino mira lino nació el 27 11 por favor verifícame ese número mientras la chica te lo sacan aquí yo tengo aquí un número quiero explicar dos mil veinticuatro en cuatro partes devuélveme la lámina y pija por favor fíjate cómo va a ser el dos mil veinticuatro para todos dale un poquito más para atrás dale otra porque me falta la progresión dale otra aquí estoy esta es la que yo te decía que te saltaste tenemos cuatro trimestres del año dos mil veinticuatro sí porque son cuatro dígitos los tres primeros meses es decir de enero a marzo para todos tenemos entonces que va tenemos que ser muy amables y gentiles una de las cosas que va a ser la clave del éxito para todas es huir de la confrontación ok porque porque no se doblega entonces el uno una persona que es uno nunca se doblega pero nosotros teniendo este primer trimestre con un dos nos dice que no hay que menospreciar nada porque este primer trimestre siendo gentiles y amables vamos a lograr el primer trimestre más exitoso de lo que fue entre dos y tres años anteriores ok los tres siguientes meses que serían abril mayo y junio se ve con un momento como tiene un cero y el cero va a la derecha habla de abundancia habla de crecimiento todo lo que tú coseches de enero a marzo vas a ver cómo recoger esa cosecha en abril mayo y junio por eso que te habla de que ese cero perdón habla de todo o nada es el símbolo de lo que aún no es por eso es que yo tengo que de enero a marzo enfocarme en cosechar bien en hacer las cosas bien para poder de abril mayo y junio recoger una siembra mucho mejor de lo que la tuve el año pasado luego tenemos julio agosto y septiembre si no fueron más sobre mayo junio julio agosto y septiembre volvemos al tema de ser amables y sutiles muchas personas óyeme bien y eso va a nivel mundial a nivel de países a nivel de territorios va a haber mucha confrontación mucha discusión lo mejor es que alguna de las dos partes baje a ser humilde y a ser gentil para que logre la mediación perfecta y una de las dos partes consiga lo que busca que es el fruto de lo que estás solicitando sea lo que sea que estés pidiendo ok cerramos con los tres últimos meses octubre noviembre y diciembre para tener firmeza y orden con una disciplina de trabajo que te dice que las personas entonces que son cuatro son personalidades reacias al cambio pero nosotros no estamos reacios al cambio nosotros estamos en el momento preciso del cambio así que todos debemos cerrar un 2024 super exitoso en esos tres últimos meses eso valga para nivel mundial ok sobre todo para Venezuela necesitamos que Venezuela 2024 para Venezuela va a ser un año bastante exitoso los tres primeros meses mira los tres primeros meses vuelve mucha gente mucha gente que ha creído que afuera tal vez no le fue tan bien pero es para estabilizarse regresar acá al país y creer que lo que tiene es lo mejor después de haber pasado tantas cosas en el extranjero es el momento perfecto y preciso para que esas personas que retornan pero van a retornar siendo exitosos yo dificulto que una persona que llegue aquí a Venezuela entre este mes de enero y marzo de verdad sea una gente que fracase lo dificulto porque son gente que ya llega con un pie derecho y cuando llegas con un pie derecho llegas directo a un camino de éxito y siendo un año 8 mucho más exitoso todavía al lino para Venezuela va a ser este trimestre muy productivo de verdad que sí entonces fíjate tengo aquí ¿cómo? no una seguidora me está diciendo la señora Reina Margarita buenas noches feliz día de los reyes y que les traiga muchas bendiciones y salud y paz amén, amén así será para todos fíjate tengo Elizabeth de los ángeles 11 que me manda que ya nació el 11 de diciembre y los chicos aquí ya sacaron el número y le da 4 búscame el número 4 producción mira que esto es maravilloso tengo un equipo aquí que bueno vale te los voy a prestar 4 Elizabeth ¿qué te dice el número 4? las energías de 2024 para este número van en camino de una búsqueda de armonía y de alcanzar las metas personales y económicas también será un año de plantear el futuro como un ejemplo tener casa propia además del momento de alejarse de todo lo que no le permito que haya fluido en el año 2023 ¿ok? ¿qué pasa aquí? Elizabeth de los ángeles te salió un 15 te la muestro aquí tu afirmación para este año 2024 te dice soy sabia dice tu amor a los demás es poderoso y es capaz de compartir tu don con amabilidad por todas partes por tu naturaleza curiosa y social lo que te pone en contacto con una de las verdaderas personas y que te beneficiarán y que te beneficiarán en la calidad te dice que sea sincera Elizabeth ese es el consejo para el 2024 utilizar tu sabiduría aquí nos han escrito bastante gente que bueno seguimos por aquí de para arroba xenovia urbina 119 nació el 13 de noviembre y entonces a ella le da un número 5 wow te invito a que participes en nuestros eventos y a todo lo que te ofrezca el lino este año porque mira lo que te dice tu 5 este año será de mucha intuición pero hay que tener precaución para no cometer errores además se generará la curiosidad por lo místico y los mundos esotéricos lo cual te permite que se genere no hay imaginación sobre lo que va a pasar que quiere decir esto señora xenovia usted tiene que empezar a discernir entre lo que realmente es lo que usted busca y lo que te está dando el universo y desde allí vas a entonces tomar la decisión adecuada ok porque te vas a tener la intuición muy a flor de piel pero también puedes cometer errores porque te pudieses conectar con lo que no es ¿cuál es el número del consejo de los ángeles? dice 1111 por lo tanto te dice estoy despertando el universo está organizando personas y experiencias que encamino para ayudarte a tener éxito ¿qué tal? tenemos otro aquí Lino que se llama Fernando Gómez wow Fernando y le da uno el uno te dice todos los planes nuevos tendrán grandes resultados y por ello hay que prestarle atención a todo lo que huela a éxito Fernando Gómez tienes un año predicho ya que va a ser muy exitoso pues los resultados serán positivos en los primeros meses habrá cambios traslados y relaciones nuevas vamos a ver aquí nuestro manojo de cartas cuál es el consejo que le vamos a dar a Fernando mira 111 Fernando te dice soy creativo los ángeles están listos para apoyarte por completo en este esfuerzo para que puedas co-crear un universo con lo que amas Lino ya sacaron el tuyo te da uno si estás ahí te da uno Lino te da uno mira lo que le acabo de leer a Fernando y justo así también te da uno todos tus planes tendrán grandes resultados y ya tú tienes tu primera carta que es 333 que es la primera que sacamos y te dice soy poderoso esa es tu afirmación con tu poder vas a poder lograr este año Lino todo lo que te propongas todo absolutamente todo este tarot es un tarot muy lindo que se llama mensaje de los ángeles por numerología esto fue un regalazo de una de mis estudiantes de tarot ahora cuéntame ok todo está perfecto está muy bien explicado por lo menos yo lo he entendido todo pero como arranca cuál es la parte que le toca hacer a uno para que esos proyectos todos esos todos esos planes se hagan realidad cómo cómo debe ser nuestra actitud mira la actitud lo que yo le sugiero a las personas en este año es conectarse con la energía positiva hacerse limpiezas energéticas hacer unas terapias holísticas mira holísticamente hablando y hasta clínicamente hablando yo tengo que empezar a creer en lo que estoy haciendo eso es lo primero creer en lo que estás haciendo lo segundo que tienes que hacer es creer en ti porque puede que mucha gente vea lo que tú puedes ofrecer pero no siempre no siempre lo que la gente ve o lo que yo proyecto muchas veces es lo que la gente recibe ok qué pasa allí pasa que nosotros tenemos que ahorita accionar distinto a como venimos accionando para que podamos en armonía perfecta empezar a crear situaciones a mi favor de todo lo que ha estado sucediendo por eso mira yo de hecho en las predicciones les doy tarea cuál es la tarea para el 2024 ojo tareas regidas por el año número 8 tu primera tarea te dice desafíos y etapas que requieran tiempo para ser resueltas ser paciente si has tenido paciencia hasta ahora para hacer querer y tener de repente no lo has logrado a cabalidad pero este año es el año del logro y cuando lo vas a lograr en tus tres primeros meses siendo gentil siendo amable y evitando la confrontación porque siempre que haces la pelea y la confrontación nos lleva a más peleas y entonces esa nunca ha sido la solución desde allí yo te invito a estas personas que nos están viendo y que nos están escuchando que eviten la confrontación y que lo más viable en este caso es mediar ¿ok? ¿cuál es la segunda tarea? verlo como un año introspectivo y analítico salir al mundo a activar nuestra autoconfianza que era lo que te decía hace un momento y recuperar nuestro poder interior mira la fuerza la tenemos aquí adentro desde aquí adentro yo voy a lograr todo lo que yo quiera porque el cambio viene de adentro hacia afuera porque somos energía porque nosotros somos una partícula de Dios aquí por lo tanto si yo lo hago bien Dios lo está haciendo bien y si yo no lo hago tan bien pues Dios no lo está haciendo tan bien ¿quién dice que está bien o está mal? la sociedad porque nada de lo que hacemos al final del día está mal Dios respeta nuestro libre albedrío la tarea la tarea la tarea te dice que hay una frecuencia kármica por lo que veremos reflejados nuestros actos pasados y así mismo en el presente se sembrarán las futuras cosechas hay personas que como este es un año 8 también se vuelve como un año cíclico ¿ok? porque tienes el símbolo del infinito como lo estoy haciendo así como con la mano ¿no? siendo un año cíclico se me van a volver a presentar situaciones que ya viví y que yo tengo que decidir si me voy a detener y voy a accionar como accione allá que no me resultó o me detengo y digo yo voy a cambiar los resultados tengo que cambiar la acción por eso te habla de parte kármica donde reflejo actos pasados ¿qué pasó allá? que se está reflejando aquí pero yo ahorita decido no vivirlo así por lo tanto quien cambia la acción soy yo para cambiar la reacción esa es la tarea más importante y hasta la más difícil ok perfecto eso no es fácil me imagino ¿no? no, es que no es para ninguna persona es porque no es fácil muchas veces nosotros estar en un proceso que ya yo lo viví y que yo empiezo a ver que todo lo que está pasando me va llevando al mismo punto y digo ¿pero por qué? porque no hice la tarea entonces haz la tarea para cambiar resultados ok perfecto y de eso tenemos que tener una persona así como tú que sabe de esto o no sí, claro de hecho yo de todas las actividades que nosotros tenemos hay una sugerencia que yo les estoy haciendo a las personas porque hay terapias que se pueden hacer mensual y hay terapias que se pueden hacer trimestral entonces de esa cantidad de terapias de ese proceso que yo tengo puedes hacerte mensualmente un equilibrio de chakras mira una reflexología en cuatro planos una terapia neural no invasiva son terapias físicas pero hay algunas de ellas que se pueden hacer a distancia ¿para qué? para que tu equilibres tu energía ¿ok? cuando tú equilibras la energía del cuerpo con la energía de la energía que lo circunda todo empieza a caminar mejor ¿ves? entonces se puede hacer entonces aparte trimestral tú te pasas una lectura de tarot te puedes hacer una limpieza pendular una terapia de mandalas que te lleva a una psicoterapia y tú hablas con la persona cómo te está yendo cómo te sientes cómo te sientes con eso es una tarea pero es difícil vendernos y vamos a la parte que no me gusta mucho y es vender una salud preventiva nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos nunca nos vamos a hacer un perfil ya cuando tú llegas al médico ya el cuerpo físico está echado a perder y ya no hay mucho que hacer pero tú con una terapia de esta determinas por ejemplo con una limpieza energética tú puedes determinar si hay un órgano que no esté en funcionamiento correcto si energéticamente está en desequilibrio y entonces esa terapia te va a ayudar como a organizar a ubicar dónde va esa energía y empieza entonces a cambiar todo si voy mira nos queda aquí la señora Maruja dice Maruja 7300 ella nació el 16 de julio y le da 4 hablando de que 4 de paso es concreción y materialización te dice que las energías de 2024 van para en camino de una búsqueda de armonía y alcanzar tus metas personales Maruja vamos a buscar una carta para Maruja wow está saliendo puro número maestro Maruja tienes un 33 ¿qué pasa con el 33? dice cualquier cambio positivo o proyecto que esté considerado en este momento valdrá la pena espera porque tu poder de manifestación y creación va a aumentar y tu frase de este año es estoy expandiendo muy bien y el 33 es un número maravilloso ahora es un poco que sin que me lo tomes a mal todas las predicciones que nos han salido han sido positivas ¿existe la posibilidad que salgan cosas que vas a tener negativas? claro que sí porque por ejemplo el número 5 al que le dé un 5 está presto para cometer muchos errores porque la intuición está flor de piel y si esa persona no trabaja bien su intuición y no tiene una guía correcta se pueden caminar hacia el camino equívoco ¿ok? también tenemos creo que el 3 también me habla creo que ya te voy a decir dame la anterior por favor ya te voy a decir porque el número 3 también tiene que ver un tanto con tomar decisiones adecuadas mira el 3 te habla que hay que alejarse de los ánimos bajos al que le da un 3 normalmente está en un momento como de declive y entonces en ese momento de declive yo decido o me detengo y busco ayuda o me permito tocar fondo y después que esté sentado en el piso decidir si me voy a levantar o me quiero quedar ahí por eso yo te hablaba que como es un 8 se vuelve cíclico y hay muchas personas que han pasado vienen de pandemia de perder familiares de perder objetos preciosos de perder su casa y están en una conexión donde estoy en una vibración muy baja y es ahí donde yo tengo que buscar ayuda para cambiar esa vibración porque vibracional el 8 es un número con una vibración muy alta pero también te lleva si estoy conectado de manera equivoca una vibración muy baja claro que tiene su altibajo yo te doy la parte bonita pero luego hay que hacer como un análisis más profundo para decirte donde puedes hacer el cambio no donde lo tienes que hacer porque yo no te puedo obligar yo te hago la sugerencia para que tú hagas el cambio de ti de cambiar mira ya estamos llegando al final del espacio del día de hoy donde podemos conectarnos contigo bueno nos pueden seguir por arroba astralde coral 7 y allí tienen todas las formas de llegar a nosotros si estás aquí en Venezuela hay hasta un video despacito la secretaria está de vacaciones hasta el lunes no arroba astralde coral todo pegadito astralde coral y al final 7 ¿por qué el 7 al final? porque el 7 es el número que predomina en mi fecha de nacimiento místicamente hablando yo también soy 7 y es un número muy místico y ese es el don que yo tengo desde muy desde que nací yo siempre he hecho bromas con eso digo que yo nací leyendo tarot entonces pues yo te lo pregunto ¿por qué? porque yo mi correo es lino ferrer 7 mi hija se pone génesis alejandra 7 y nosotros nos gusta el 7 también soy fanático del 7 el 7 te habla de abundancia el 57 me gusta mucho el 7 habla de abundancia y de parte mística por eso este es tu año de también de sacar tu intuición por ahora la abundancia bueno pero es que estás en el año de recoger todo lo que has sembrado ahorita que tú vas a recoger la cosecha este es el momento donde tú estás haciendo cambios importantes tanto personales como profesionales y es donde vas a empezar a ver el fruto de todo eso eso es un periodo importante para ti y cuéntame cómo te sentiste ay súper bien me encantó gracias 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 porque ahora bueno que vamos a hacer las predicciones semanales esta conexión fue genial porque yo ya tenía en mi agenda que todos los lunes a las 7 de la noche íbamos a hacer las predicciones vía online porque a la gente le encanta eso y todas las semanas usamos un tarot diferente y eso para mí es maravilloso a mí me encanta llegarle a la gente porque es muy difícil que la gente pueda conectarse contigo y que la gente no crea lo que tú le dices cuando tú hablas desde el corazón la gente te va a creer y la gente se va a conectar contigo claro antes de despedirlo tengo que reclamarte algo ¿qué pasó? en tu casa se burlaron de mí me engañaron ¿por qué? ¿qué te hicieron? ese arbolito yo pensaba que era frondoso y grande y resulta que está pegado a la pared no, este arbolito mira qué lindo mi arbolito no seas malo es mi ingenio no, no, no es espectacular lo que pasa es cuando uno nos ve yo pensé que era blanco y frondoso y grande y grande bueno, es que todo es desde el cristal donde lo mires que dices tú al principio como si te ven bello estás bello si te ves bueno te estás bueno es verdad, es verdad pero no, es verdad yo pensaba que un poquito la blanca y lo de la iluminación está espectacular por lo menos a nivel de imagen se ve sensacional gracias qué bonito qué bueno qué bueno oye, Coral yo no sé cómo darte las gracias de verdad por haberle brindado a mi gente todo esto la sabiduría del día de hoy no estoy seguro que muchos lo van a acá está además cabe destacar que este programa va a estar en el canal de YouTube de Dino Ferra de TV va a estar por ahí y también te podemos pasar el dato para que nos tengas en tu hay gracias sí, sí para compartirlo exactamente vamos a estar aquí de vacaciones los empleados el lunes ok y entonces en cualquier momento lo sube para que ya sí, no hay apuro pero escucha importante para antes de que nos vayamos los que nos faltaron escríbanos en directo al DM de Astral de Coral 7 arroba Astral de Coral 7 y por allí les vamos a hacer llegar su predicción del año 2024 con el consejo que les corresponde mira que ya me impresionó porque este me impresionó gratamente cómo haces tu trabajo gracias al comenzar por supuesto eso es muy bien lo que estamos en este medio y trabajamos con cosas de comunicación sabemos que siempre pasa algo la luz el sonido ahora estás perfectamente iluminada se te oye perfectamente el teléfono no nos falló en ningún momento todo está en armonía exacto en tu pantalla la pantalla es buenísima hay gracias es un regalo del universo viste esa pantalla fue un regalo del universo se me quemó el video y yo me fui a un a un certamen porque me invitaron como modelo plus sabes que soy modelo plus y se quemó el video y tenía que dar clase y cuando llegué aquí mi esposo llegó y me dio la sorpresa de que me regaló esta pantalla para ayudar a clase excelente saludos a tu esposo y a todo el equipo de producción un aplauso bien grande para ellos gracias gracias equipo Lino les está dando las gracias y después que se convocaron después que se ubicaron ya no falló nada no 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 era era amordarse a las circunstancias pero todo fue estupendo gracias 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 y con nuestra querida Dayana Ceri que fue la que nos conectó si nuestra querida conductora de la belleza plosa aquí en Lino Floral TV entonces descansa mañana y el lunes te hablamos con todos los diarios para las previsiones esta semana que viene si señor cuerpo por favor de Dios nos vemos el lunes a las 7 de la noche le está diciendo Maru que es nuestra productora que está en Ecuador ok ella la mandaron para allá porque no su portavoz en Venezuela entonces la mandaron para allá que malo eres y la Maru es una mujer encantadora nada más ella no sabe ella nos dice allá dice que la encantó ay gracias ella ya nos corrió nos retó a la falla a mí me dice cérate derecho mira por acá mira por el frente todo ella está pendiente que todos nos salgan muy bien que nos volgamos bien que nos veamos bien así que es importante sí 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 es muy buena tener a la gente así gracias no hay más nada que decirte sino gracias en nombre de todos bienvenida le estoy diciendo Maru bienvenida también de parte de mí gracias un placer pertenecer a esta familia sí ya tenemos ahora tenemos a todos un nutricionista que comienza el martes también ay que chévere entonces bueno saludos a todos allá en la casa a los productores a tu esposo y gracias por apoyarnos en esta aventura que se llama Lino Ferrer TV por Instagram gracias Lino un placer muchas gracias igualmente un placer para nosotros chau chau buenas noches a ustedes feliz fin de semana y al fin nos vemos a las 7 nuevamente con Coral Sánchez diciendo las predicciones de la próxima semana y a las 8 horas vamos con Rosano Maldonado luego seguimos el miércoles con el doctor Franco Chacón y también con nuestra querida Diana Celis el miércoles con la exquisita doctora la exquisita psicóloga Silvia Rosales tremenda psicóloga que gracias a Dios tenemos con nosotros y el miércoles a las 8 de la noche pongan atención fanfarria fanfarria comenzamos un nuevo programa que se llama hablemos 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 todo lo que tiene que ver con lo que queremos y que hablemos eso lo van a decir ustedes el público nuestros seguidores van a mandar en este programa por lo pronto para comenzar la dinámica de este espacio el miércoles vamos a hablar de la novela cristal que ustedes muchas cosas me preguntan constantemente todo lo que quieran saber lo pueden hacer el miércoles a las 8 de la noche en el programa hablemos que bendito Dios esperemos que le guste a todas y todos ustedes luego seguiremos hablando del tema que ustedes propongan del artista que quieren que propongan no vamos a tener invitados los invitados van a ser los seguidores que van a salir en pantalla pues lo vamos a tomar y se conecten con nosotros para que den sus opiniones y sus cosas al aire así se aprovechan y se quiten el miércoles escénico ya lo saben este próximo miércoles a las 8 de la noche después de la querida psicóloga Silvia Rosales y sus invitados tenemos hablemos 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 y el jueves el jueves no sé nada más nada menos un par todas las mujeres más bellas de Venezuela una es Chalés Pérez nuestra querida mi alzuategui espero no me he equivocado de 1800 y nuestra queridísima no se me olvidó el nombre porque no me lo perdono ella se llama te lo voy a decir porque es que ella le dice amiguis y yo me empezó a ver amiguis y nos digo que ella se llama Lisbeth Osorio no Lisbeth Hernández Lisbeth Hernández que tiene una alternativa mía para todos y todos ustedes muy bueno que es decoración con propósito decoración con propósito porque este adorno va aquí porque esta tela va aquí porque esto va aquí que mensaje lleva una maravilla Lisbeth Hernández y además como persona es mega encantadora y no le dice que Lisbeth Hernández tiene etiqueta protocolo y todo el mundo del modelaje y el comportamiento social de damas y caballeros y niños inclusive así que estamos full con todas y todos ustedes y los sábados seguimos invitando artistas los que quieran venir ya los que nos quedan vendrán si no hablamos de lo que ustedes queden Dios me lo bendiga nuevamente millones de bendiciones en este año que comienza gracias por estar con nosotros gracias por apoyar no me canso porque es muy emocionante estar aquí con ustedes millones millones de bendiciones por favor aliméntense ustedes mismos díganse yo así como me dijo esta señorita yo soy yo soy ¿qué me dijo? yo soy entrofadora así me dijo yo le pido a ustedes que también piensen que ustedes son pero que lo piensen no que te dicen ah yo soy lo máximo no 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 que ustedes lo piensen que se alimenten de cosas positivas no se dejen de llevar no se dejen de llevar por comentarios negativos de las mismas personas envidiosas y con una intención que a veces se aceptan a uno porque si las hay hay envidiosas hay poquetas hay falsos hay vendidos hay de todo en la viña de la viña del señor entonces nosotros tenemos que ponernos una caparazón bien fuerte para que eso no nos traspase vamos a echarnos una bañadita con aceite de oliva para que todo resbale o aceite de aguacate que es muy nutritivo y cosas así por el estilo para que todo lo malo todo lo tóxico nos resbale y agarramos el bien como dice Miguel Ángel Lander sin dejar aquí yo me quedé en Miguel Ángel Lander y Dios me lo cuide me le doy mucha vida y salud yo fue la persona que me llamó a mí por primera vez alrededor de la televisión y lo recuerdo con mucho como siempre que lo puedo hacer no puedo seguir hablando con este tipo de cosas me emocionan mucho yo soy muy llorón pero yo no tengo como lo dice esto que dijo ya es verdad mi misión es hacer el bien en la medida que pueda que más quisiera yo que ayude a tanta gente cuando veo noticias terribles me da mucha impotencia y por si fuera poco no les quiero contar cada vez que veo tantas barbaridades y cosas masquerosas que pasan en nuestro país Venezuela así que vamos a cubrirnos de muchas cosas positivas nosotros mismos vamos a levantar nuestro imperio nuestro ejército en el buen sentido de la palabra para defendernos de todos los malos y todos los negativos que intente entrar a nuestra vida lo que quiero lo respeto y será hasta el próximo lunes a las 7 de la noche donde estaremos nuevamente con la que querida Coral Sánchez y ya la queremos me gusta su producción me gusta todas sus cosas y luego no se les cuiden vamos a cuidarnos la alimentación llegando con los caramelos hasta mañana se acabó la lucería el lunes dígica Gracias.